puedo hacer todos los ejercicios límite de una función en un punto vamos a empezar con una cosa facilita concepto de límite de una función en un punto por ejemplo, límite cuando aquí tiende a 1 de x al cuadrado menos 2x más 3 es sustituir el número 1 al cuadrado, 1 menos 2 más 3 y esto da 2 ¿vale? esto no tiene ninguna dificultad los problemas vienen cuando tengo una cosa así ¿cuál es el problema ahí? ¿por qué? pues porque si yo sustituyo me queda 2 partidos 0 y 2 partidos 0 es infinito, una indeterminación pero yo puedo saber que es infinito cuando pasa algo así te voy a hacer límite por los dos lados esto se llama límite cuando aquí tiende a 1 por la izquierda límite cuando aquí tiende a 1 por la derecha esto es muy fácil de hacer ¿qué hago? pues yo lo que hago esto que voy a dibujar en azul no lo podéis hacer en el examen es trampa pero para calcular el límite cuando aquí tiende a 1 por la izquierda un número a la izquierda del 1 ¿cuál sería? el 0,9 usted tiene que acercar lo más posible entonces tú lo que haces es sustituir x por 0,9 y esto te da 1,8 partido de menos 0,1 y esto te da menos 18 tú dirás, ¿ese número es menos 18 o no? el número es menos infinito yo lo único que quiero sustituir el número es para ver lo que me da porque yo sé que un número partido de 0 da infinito ¿vale? y solo quiero saber si no pues menos porque me da menos tú haces esto con la cabeza en un papel al lado pero esto tú no lo puedes poner en el examen porque te suspendes si equivale a 1,1 me queda 2 por 1,1 partido de 1,1 menos 1 2,2 partido de 0,1 esto es 22 y eso no es 22 eso es más infinito esto viene más adelante pero no está de más de igual esto se llama una asíntota vertical una asíntota vertical se produce siempre que el límite cuando x tiene un número de una función da infinito y se puede dibujar fácilmente tú te haces la rayita y además voy a sacar ejercicio de asíntota tu ti plan haces la asíntota vertical que es 1 y la dibuja 1 por la izquierda menos infinito 1 por la derecha más infinito es una asíntota vertical no importa ahora mismo porque las horizontales es el límite cuando aquí tiene infinito si tiene pero ahora no vamos a terminar con los numéricos y luego hacemos los otros esto es fácil o no es fácil voy a hacer otra porque es un fallo que comete mucho la gente ¿puedo borrar esto? si yo hago este límite hay una discontinuidad que eso viene antes pero vamos una discontinuidad porque tengo que levantar la piel para ver no puedo seguir no puedo levantar la piel discontinua por ejemplo por ejemplo esta función lo mismo una asíntota vertical tú miras el denominador y dices joe, en el menos 2 me da 0 entonces esta función va a tener un problema en el menos 2 hay que hacer el límite cuando aquí tiende a menos 2 por la izquierda y el límite cuando aquí tiende a menos 2 por la derecha ¿vale? aquí las entidades equivocan que qué número pongo para saber cuánto tiende a menos 2 por la izquierda venga si te equivocas te tiro el boli menos 2 por la izquierda ¿qué número es? ¿qué número es? bien menos 2 con 0 es 1 todo el mundo dice ¡1,9! esto lo miras con cara de descomposición y yo esto lo veo o sea, sin sustituir yo digo menos 2 esto es menos 7 arriba es negativo y abajo es negativo también entonces esto va a ser más claro, yo sustituyo el número cuando no tengo práctica pero como voy a coger práctica pues venga hijo mío el menos 2 por la derecha ¿qué número es? dímelo menos más si no te castigo menos 1,99 por arriba menos por abajo más ¿vale? también no es en total vertical Israel 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 ¿por qué no es en total vertical? porque te daban infinito porque cuando aquí hay un número aquí hay infinito y la otra cuando hay infinito y un número es horizontal segundo caso este es primero lo sustituyo y te doy un número de puta madre no tengo que hacer más nada pero entonces cuando haya un número me da un número partido 0 tengo que hacer dominio igual lo he denominado a 0 y ese es el punto que me da problema los demás son normales vertical no, pero me refiero cuando te da infinito ¿cómo haces siempre vertical? je vertical y horizontal como decía un alumno mío ¿no?